Muy buenas noches, bienvenidos, son martes 20 horas y aquí estamos para disfrutar de este gran día, gran noche, gran noche tenemos para ustedes muchísima información, vamos a hablar de todo lo que ocurrió en nuestra ciudad, por supuesto, luego de un día complicado desde anoche, sin energía eléctrica, pero hoy estamos aquí para contarles todo lo que ocurre, tanto en Morteros como la región y por supuesto vamos a hacer hincapié en lo que ocurrió desde anoche a las 23.50 donde Morteros y la región, gran parte de la región estuvieron sin energía eléctrica durante 15 horas, por supuesto que vamos a hablar de ese tema también, pero no llovió por aquí, salió el sol, el día estuvo bastante agradable pero volvemos a las calles de la ciudad para ver cómo estuvo la temperatura en el día de hoy, pensamos que iba a venir algo de lluvia, no hubo lluvia, el cielo se nubló a la noche, luego salieron las estrellas y así estuvo el día de hoy, con una temperatura mínima de 19 grados 1 y una máxima de 27 grados 9, linda temperatura, muy agradable, estuvo nuestra ciudad en el día de hoy. Como les dijimos al comienzo, por supuesto que vamos a hablar de lo que ocurrió desde anoche 23.50 hasta hoy, 15.30 horas sin energía eléctrica, gran parte de la región, como decíamos, desde San Francisco a Morteros y vamos a hablar de ese tema, vamos a tener una comunicación con el jefe zonal de EPEC San Francisco para que explique qué fue lo que pasó, cómo se trabajó y por qué se dieron estas condiciones, por qué se tardó tanto en restablecer el sistema, tanto desde San Francisco como de Córdoba por supuesto tuvieron que venir a trabajar para poder restablecer el servicio, pero ocurrió en nuestra ciudad y por supuesto vamos a hablar de eso. Mucha información, hoy columna en salud, pero como siempre presentamos los títulos del día. Actualmente se modificó, se amplió aquellas coberturas que tenían que ver con el servicio de Cepel y Banco de Sangre. En todas las localidades, cuando llega Natural, atrás viene la fábrica, ya con estas ya van más de, creo que se le van a una fábrica, son ya 137 localidades donde llegó la Natural. El viernes a partir de las 16 y 30 horas, acá al frente del Centro Cultural, vamos a regresar toda una jornada en conjunto con los talleres del CPEA. Bien, y comenzamos el noticiero del día martes hablando de lo que ocurrió desde las 23.50 de anoche hasta las 15.30 del día de hoy. 15 horas sin energía eléctrica por la caída de dos columnas de la línea de 66 y de 132. Allí estamos viendo las imágenes, la interrupción total del servicio eléctrico afectó a varias localidades y ocurrió, como decíamos, desde las 23.50 del día de ayer. El corte de energía eléctrica se debió a la caída de dos columnas, una de la línea de 66 kilovolts y la otra, la nueva línea de 132. Esto ocurrió a 7 kilómetros al sur de Freire, por un fuerte viento que se produjo anoche. Las localidades que fueron afectadas, Morteros, Brinkman, Portenia y Freire. Por la mañana, por la noche, en realidad, personal de EPEC San Francisco se acercó allí al lugar, pero debían esperar que llegue hasta ese lugar la gente de EPEC Córdoba para poder realizar los trabajos. Igualmente, personal de EPEC San Francisco, conjuntamente con personal de otras cooperativas, se acercaron para ver lo que había ocurrido. Pero, aparentemente, volvemos a repetir, fue un fuerte viento que provocó la caída de las dos columnas, de 66 y la nueva línea de 132. Esas son las imágenes de los trabajos que se han realizado durante todo el día para restablecer el servicio cerca de las 15.30 horas. Reiteramos, desde anoche, 23.50 hasta hoy, 15.30 horas, sin energía eléctrica, Morteros, Brinkman, Portenia y Freire. A 7 kilómetros de Freire ocurrió esto en la zona de Luxardo, por un fuerte viento, aparentemente, que ocasionó la caída de estas dos columnas. Pero, para conocer en detalles qué ocurrió, cómo se trabajó y por qué se demoró tanto en restablecer el servicio eléctrico, estamos en comunicación con Víctor Portigliatti, jefe zonal de EPEC San Francisco, a quien vamos a saludar. Víctor, buenas noches. Víctor, buenas noches. Bien, no lo estoy escuchando al aire. Nos va a explicar qué pasó, cómo se trabajó, por qué están esos postes allí todavía, por qué no hay reemplazo de esos postes para que esto no vuelva a ocurrir, pero seguramente que, si me está escuchando, Víctor, buenas noches. Estamos tratando de comunicarnos con el jefe zonal de EPEC San Francisco. EPEC San Francisco, él tiene la palabra justa y le va a explicar a la gente de Morteros qué pasó, por qué, repetimos, tardó tanto el servicio en restablecerse, 23.50, hubo un corte de energía, se pensó que se iba a restablecer al mediodía, pero luego se extendió hasta las 15.30 horas. Queremos saber cuáles fueron los motivos de la tardanza de restablecer el servicio, quiénes trabajaron en el lugar y volvemos a repetir, por qué no se reemplazan estos postes, por qué seguimos con estos problemas, estos postes que están allí de la nueva línea de 132, teniendo en cuenta que es tan importante esta línea de 132 y seguimos con estos postes. También queremos preguntarle si está todo en condiciones o si habrá otra tormenta fuerte y vamos a tener el mismo problema. Ahora sí, me dice el director que Víctor está en línea, lo escuchamos. Víctor, buenas noches. Víctor, ¿nos está escuchando? Buenas noches. Bien, bueno, tenemos un problemita, seguramente en un ratito nada más vamos a estar en comunicación con él nuevamente para que explique desde EPEC San Francisco qué es lo que pasó. Director, usted me dirá, seguimos con alguna nota, recuerden que hoy es día martes, tenemos la columna de salud, estará Maggie Ferrari con nosotros aquí hablando de un tema más que importante, prevención de cáncer de mama. Recuerden que el mes de octubre es el mes de concientización a nivel mundial sobre la prevención del cáncer de mama y allí estaremos con Maggie para hablar de este tema. Bien, vamos a seguir hablando de la cooperativa, pero en este caso una excelente noticia porque desde Comorteros se amplía la cobertura de los servicios sociales. Atención, porque esto es para la gente que ya no está más en nuestra ciudad, pero que seguirá teniendo la cobertura tanto de Cepelio como de Banco de Sangre. Para conocer los detalles, Agustín Bochetto nos cuenta. Queremos comentar que actualmente se modificó o se amplió aquellas coberturas que tenían que ver con el servicio de Cepelio y Banco de Sangre por la demanda de varios socios que nos venían a consultar características particulares. Nosotros entonces decidimos ponerlo dentro de la reglamentación y la normativa y queríamos comentarlo para que la gente lo pueda llegar a, si necesitar, que lo pueda llegar a contratar. ¿En qué consisten estas ampliaciones, Agustín? Bien, en el caso de aquellas personas que estén viviendo en Morteros y por cuestiones de salud algún familiar se lo tiene que llevar a otra localidad y que ellos tenían el servicio de Cepelio y Banco de Sangre, van a poder seguir teniéndolo. En el caso de aquellos estudiantes que están viviendo en Córdoba y que tienen más de 26 años, también estarían incluidos. Y en el caso de aquellas personas que estuvieron mucho tiempo viviendo acá en Morteros, también con ese servicio y por otro motivo se fueron a vivir a otra localidad, también van a poder tener el servicio de Cepelio y Banco de Sangre, siempre haciendo un trámite administrativo acá en el centro de atención. Y por ejemplo, esas personas que tenían un medidor a su nombre, contaban con los servicios de Banco de Sangre y Cepelio, pero se han mudado, por ejemplo, estoy hablando de adultos mayores, que ahora viven o residen en geriátricos o las clínicas para adultos mayores. Bien, en ese caso cuando el titular o el familiar decide dar de baja el medidor de energía y agua potable, nosotros tenemos que hacer un cambio administrativo para que esa factura de Cepelio y Banco de Sangre se lleve a otro domicilio, que obviamente que el familiar que viene a pedir el trámite salga de garantía de esos servicios. Y sí, también para agregar que no sería en el caso quizás, por ejemplo, de un adulto mayor, sino en el caso de un estudiante o una persona que puede donar sangre, sí o sí tiene que donar sangre por primera vez. ¿Cuál es el... vos te referías a que hay un trámite administrativo a realizar? ¿Cuál es la documentación que tienen que traer? ¿Dónde tienen que acercarse para realizar ese trámite? Bien, por Urquiza 17, en el centro de atención de 7 a 14 horas, se acerca la persona que quiera hacer el trámite, en el caso de que si es un adulto mayor y por cuestiones de salud no puede hacer, se acerca el familiar. Nosotros hacemos las altas, se firma la documentación y nosotros ahí vamos a pedir cierta documentación como garantía, DNI, bueno, y como decía antes, el domicilio o el correo electrónico al cual se tiene que llevar esa factura, porque en la mayoría de los casos el familiar, padre, hermano o hijo, en el caso de un adulto, es el cual el que va a terminar pagando la factura acá en Morteros. Tener presente que en todos los casos nosotros le pedimos a la gente que traiga el DNI, pueden venir de 7 a 14 horas o llamar al 402000 para sacar cualquier tipo de duda o consulta, y en esos casos nosotros ya iniciamos el trámite con esa documentación. ¿Y cuál es la cobertura de estos servicios? Bueno, en el caso del banco de sangre cubre los mismos servicios que una persona acá en Morteros, y en el caso de servicios de pelio no cubre el traslado, o sea, la persona va a tener cubierta la sala y el cajón, pero el traslado va a depender, o el costo del traslado va a depender de dónde esté la persona. ¿Y eso debe cubrirlo el familiar a cargo? Sí, el familiar o responsable que venga a hacer el trámite acá va a ser el que va a ser encargado en ese momento de abonar lo que corresponda. Bien, y ahora sí, aparentemente estamos en comunicación telefónica con Víctor Portigliatti, jefe zonal de PEC San Francisco. Víctor, ¿nos escucha? Buenas noches. Sí, sí, muy buenas noches. Víctor, buenas noches. ¿Nos escucha? Sí, sí te escucho, te estoy escuchando. Buenas noches. Bien, buenas noches, Víctor. Víctor, queremos saber cuáles fueron los motivos por los que salieron del servicio de la línea de 132 y de 66. Como es sabido, en horas de la noche, a horas de medianoche, había este inconveniente muy llamativo, muy curioso, propio de la naturaleza, porque hay una coincidencia que en el mismo lugar a escasos metros de un sistema con el otro que los divide la ruta, un poste de la línea de 66 kilovoyt, que son todos postes de cemento en toda su trayectoria, como una postación de madera que conforma la línea de 132 a escasos 100 metros de diferencia, han tenido por fin caer a tierra. O sea, esto es producto de un viento muy fuerte, que en horas del día, ya cuando la luz nos daba la posibilidad de hacer una evaluación, se puede ver en los árboles del sector, o sea, que ha sido un evento de la naturaleza que ha provocado circunstancialmente esta falla en los dos sistemas que alimenta a todas las cooperativas a partir de Freire hasta Morteros, que son finas de línea. Las localidades afectadas fueron esas, desde Freire hasta Morteros. Exactamente, o sea, están Freire, o sea, Porteña, Brimman, Paquita, Chipión y Morteros en este caso. Bien, habla de problemas de la naturaleza por fuertes vientos. ¿Otra cuestión? ¿Qué es lo que provocó la caída de estas columnas? No, no, fuertes vientos, porque como te estoy haciendo mención, o sea, estamos hablando de una estructura de hormigón por un lado y una estructura de madera por el otro lado. Bien. Y apenas a una distancia de 100 metros, como le hacía mención anteriormente. Sí, sí, exacto. Víctor, ¿a qué hora se iniciaron los trabajos para poder restablecer el servicio y en qué consistieron los mismos? Mire, nosotros en horas de la noche, y le hablo personalmente, una vez que se ha determinado el lugar de falla, que fue aproximadamente a las dos y más de la mañana, entre las dos y dos y media de la mañana, hemos tenido la posibilidad de detectar el primer lugar de falla. Ya hemos salido a recorrer la calle, hemos estado en la línea, hemos hecho una evaluación, pero en una noche muy cerrada, donde no nos daba demasiadas posibilidades de saber si era ese el único lugar o había en la extensión algún otro inconveniente. Nosotros, a partir de ese horario que lo hicimos con gente de aquí de San Francisco al recorrido, hemos tenido una forma de comunicar, porque estas líneas de 66 y de 132 kilovolts no son de mantenimiento ni de extensión de la zona. Hay una gerencia en Córdoba que tiene a su cargo este tipo de instalaciones. Bien, bien. A las cuatro de la mañana o antes, no, antes ya empezamos las comunicaciones con los respectivos gerentes. Bien, bien. Es decir, que vinieron desde PEC Córdoba para solucionar estos problemas. A ver, nosotros aprovechando la localidad y la posibilidad que teníamos de comenzar a juntar materiales para la reposición, para cuando llegara la gente de Córdoba, imagínense que trasladarse de Córdoba los vehículos pesados son mínimo cuatro horas, por ende nosotros ya hemos comenzado una logística que a las seis de la mañana, seis y media de la mañana, ya estábamos cargando los postes de madera que iban a reemplazar, o sea, a aquellos que estaban afectados en mi lugar. Bien, bien, perfecto. Y en principio se dijo que estaría restablecido el servicio en horas del mediodía. ¿Qué es lo que ocurrió que hizo que recién a las 15, 30 horas pudiéramos tener energía eléctrica? Mire, en estas cuestiones, cuando son trabajos de emergencia, siempre escapa algún detalle lo que hace que los tiempos sean mayores. Las expectativas que teníamos en verdad, es como usted lo dice, si bien no habíamos comunicado algunos medios, que nos habían llamado, estaba previsto entre las dos y media y trece de la tarde, pero bueno, en verdad es cierto, se ha extendido en el tiempo un par de horas más por dificultades que hemos tenido con la estructura precisamente de madera que se había levantado. hubo un sede en el terreno y bueno, nos cambió un poco la configuración de la estructura, pero bueno, llevo tiempo para solucionarlo y poder salir adelante con esta dificultad. Bien. Víctor, hablando de estos postes, ¿por qué siguen sin ser reemplazados? No, le comento que hace 15 días atrás estaba previsto el inicio ya de actividades para retomar el reemplazo por las estructuras de hormigón para reemplazar las de madera. Como ustedes saben, hubo temporales hace unos días atrás, lo cual el material humano que estaba dispuesto para comenzar la obra acá se llevó a una línea de alta tensión entre Luisa María y Uncativo, donde hubo muchas estructuras también en situaciones similares a esta que han sufrido caídas y se tuvo que abandonar lo que estaba previsto acá para hacerlo en la zona afectada. Esta semana, para su gobierno y para conocimiento de todos, han comenzado ya las actividades de reemplazo. Creo que ya en estos dos días que había transcurrido, o parte de la semana pasada, se habían reemplazado ya 6, 7, 8 estructuras más precisamente, ¿sí? Sí. Y se tenía pensado retomar la mitad de semana nuevamente con la misma actividad. Bien, Víctor. ¿Se puede dar algún plazo? La gente aquí en las redes sociales, con todo lo que ocurrió desde anoche hasta el día de hoy, la verdad que ha marcado sus opiniones, muy enojada, por supuesto, con EPEC, porque 15 horas sin energía eléctrica es muchísimo. Hablando de los postes, hablando de que no se reemplazan esos postes, ¿se puede dar un plazo para decirle a la gente que en ese plazo sí los postes se van a cambiar y cuando vuelva otra tormenta o un viento fuerte no va a ocurrir lo mismo? Yo de plazo no le puedo hablar porque le vuelvo a reiterar este concepto. No depende de la zona, sí somos los responsables ante la respuesta al servicio, porque ustedes corresponden y partenecen en nuestra zona, pero las decisiones no son tomadas localmente. Hay una excelencia precisamente en Córdoba capital que dirime, maneja y ordena todos estos procedimientos, ¿sí? Y las prioridades dan ellos. Nosotros la gestión nuestra desde hace tiempo es que esto se lleve adelante, se concrete y lo mejor que nos puede pasar es que se termine a corto plazo, ¿sí? Porque este tipo de cosas no nos caen bien, no solamente a la sociedad de morteros o todas las zonas, sino a nosotros mismos también, ¿sí? Es decir que es una obra de EPEC, ¿sí? Depende de EPEC y ellos dan las directivas, por supuesto, desde Córdoba. Le vuelvo a reiterar este concepto. La gerencia que maneja este tipo de obras de mantenimiento, de construcción, de reemplazos, como en este caso, es la gerencia de transmisión que tiene asiento en Córdoba capital. Bien, perfecto. Nosotros somos meros aportantes cuando podemos sumar, sumamos, y cuando podemos ser útiles para salir a lo mejor a hacer las cosas de emergencia, también estamos dispuestos a través de la zona. En cuanto a eso no tenemos ningún inconveniente en hacerlo. Bien. Víctor, para terminar, ¿está solucionado completamente el problema en ambas líneas? No, en el transcurso de la mañana, hablando de mañana, vale la redundancia, ya están en el lugar apostado una grúa grande, de gran porte, que esta es la que estaba haciendo el visaje de los postes que usted me preguntaba anteriormente, ¿sí? Sí, porque la base, la columna que se ha caído en la línea 76, se ha caído con base completa, o sea, no se ha destruido, no se ha roto la columna, sino que ha caído el terreno y se ha caído con base completa. Entonces, la idea es que mañana, con una retroexcavadora, le van a hacer un pozo y van a tratar de toda la estructura, con base y todo, radicalizarla dentro de esa tradición, ¿sí? O sea, que todo esto se varía todavía un día más de trabajo, pero sin afectación, porque ustedes hoy están alimentados por la línea 132, lo cual se puede trabajar paralelamente sin afectación de servicios a ninguna localidad en la línea 66 para tener esa reserva, porque justamente este tipo de líneas de transmisión que tenemos, más en la zona que están ubicados ustedes, aparte de freír así hacia arriba, tenemos la versatilidad de con una línea poder suplir a la otra, ¿sí? A lo mejor es un poco más complejo en el caso del verano, cuando tenemos que, con la línea de 76, mantener el servicio, pero creo que no vamos a llegar este año a esa situación, porque esperemos que la línea 132 esté íntegramente ya con las estructuras reemplazadas. Bien, Víctor, muchísimas gracias por esta comunicación, muchísimas gracias por las explicaciones, y estamos en contacto ante cualquier duda. Sí, yo si me permite, es hacerle un agradecimiento a la predisposición de las cooperativas Mortero, en el caso de la cooperativa Greenman y Freire, que en definitiva han tratado también a través de sus medios de facilitarnos actividades, pero bueno, era sumar más cantidad de gente en el lugar, y a veces esa cantidad de gente a lo mejor no es positivo. Pero nuestro agradecimiento, y bueno, vamos a tratar de que esto no ocurra más. Bien, muchas gracias, Víctor. Allí estaba la comunicación con el jefe zonal de PEC San Francisco, Víctor Portigliati, dando los detalles y las explicaciones de lo que ocurrió desde anoche, 23.50, hasta hoy, 15.30, donde hubo un corte de energía por la caída de las columnas de 66 y de 132. Bien, hacemos la primera pausa en el noticiero, segundo bloque, está con nosotros nuestra compañera Maggie Ferrari, como lo hace habitualmente todos los martes, con la columna de salud, un tema más que interesante, y preste atención porque vamos a hablar de la prevención del cáncer de mama. Recuerden, octubre es el mes de concientización a nivel mundial sobre la prevención de cáncer de mama, y de eso vamos a estar hablando aquí con Maggie Ferrari. Mucha más información, quédense con nosotros, ya venimos. Quédense con nosotros, ya venimos. Quédense con nosotros, ya venimos. Grandes festejos patronales, décimo quinta, fiesta provincial de la mini reina en Dos Rosas y La Legua. Domingo 28 de octubre, gran almuerzo, llevar bajiza completa, elección de reinas, mini reina provincial, reina de la colonia y mi rosita, con la voz melódica de Claudia y Aneli. Y la presentación estelar de sombras. Reservas de tarjetas al 03562 47 62 29 o 15 40 92 56. Grandes festejos patronales y decimo quinta fiesta provincial de la mini reina en Dos Rosas y La Legua. Estudio DIAM presenta un nuevo concepto en viviendas urbanas. Unidades amplias, flexibles, independientes, con una inmejorable ubicación. Adquisición inmediata de duplex y departamentos, con diseño y construcción propia y excelentes posibilidades de pago. Concretá tu proyecto de inversión o hace realidad el sueño de tu casa. Además, ejecución integral de obras, sistema llave en mano, créditos UBA y Procrear. Arquitectos Casalis, Geandrevin, Pereira. Estudio DIAM. Pensamos, creamos y hacemos arquitectura. España 1266. Morteros. Teléfono 404083. Seguinos en redes sociales. Con tarjeta más unión, podés más. Porque te brinda cobertura nacional e internacional. Porque ahora podrás llevar tu tarjeta a todos lados. Y así realizar compras en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Cuba. Más unión. Más beneficios. Es más para vos. Solicitala en Mutual San Jorge y Mil Mar, Italia 617. En el 9, hacerte socio tiene una magia única que te hace pertenecer. Sentís que sos parte de la historia y de la gran familia celeste. Sentís que perteneces y no te querés ir porque el 9 es tu casa. Hacerte socio. Es tu pasaporte a una vida de deporte, beneficios y pasión en el 9. Lásate mi cantare, con la guitarra en mano. Lásate mi cantare, una canción de piano, piano. Ciudadanía italiana, asesoramiento integral gratuito. A cargo de la traductora oficial Patricia Corigliani. Teléfonos 351-2342-338 y 3562-5263-62. Con la guitarra en mano, lasciatemi cantare. Soy un italiano. Regresar a casa. Hace tiempo, un día, llegaste. Hiciste, creciste. Llegó el día en que tuviste que elegir y elegiste volver. Ahora estás en casa. Volviste. Espectacular. Recibiendo. Cuando sabes cuál es tu lugar, elegí dónde quedarte. Nuestro valor es cuidarte. Somos la historia viva de tu ciudad. La misma tienda por 100 años, en el mismo lugar y con el mismo nombre. Imaginate, Morteros, hace 100 años. Ya estábamos aquí, porque el pasado vale la pena y el futuro nos permite soñar. Somos la confianza, la tienda de Morteros. Somos LACTEAR. Somos de Morteros. Somos esforzados. Somos comprometidos. Somos gente de trabajo. Somos creativos. Somos LACTEAR. Somos el mejor queso argentino. Estar en su ciudad y en todos los rincones del país cuando nos necesita. Eso es Centro Asistencial. Estar en sanatorios, laboratorios, centros de imágenes, farmacias e incluso brindarle asistencia internacional al viajero. Eso es Centro Asistencial. Centro Asistencial. Medicina Privada. Con el respaldo de médicos y sanatorios de Universal Assistance. En Morteros, encuéntrenos en Avenida El Libertador 313 o en nuestra web centroasistencial.com.ar Comenzamos el segundo bloque del noticiero. 20 grados, 9 la temperatura en el día de hoy, día martes. Y como siempre, está nuestra compañera Maggie Ferrari con la columna habitual de salud de todos los martes. Maggie, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches a toda la audiencia. Hubo cambio el martes pasado. Estuve sola con Joaquín. Exactamente. Hoy estás conmigo. Bueno. Y me vas a acompañar y te vas a quedar, ¿sí? Por supuesto. Perfecto. Estamos como complicados los conductores. Sí, al parecer. Las enfermedades atacaron y atacaron con todo. Hay una epidemia en el grupo, ¿no? En el equipo de trabajo. Sí, es verdad. Bueno, normal para esta época del año. Cuídense por las dudas porque a lo mejor... Por favor. ...quien le dice que la semana que viene está sola Maggie acá y nosotros no estamos. Bueno, por favor. Cuídense, cuídense. Maggie. Vamos a hablar de un tema muy importante del cual venimos hablando, por supuesto, durante todo el mes de octubre. Estamos viendo el logo de color rosa porque este es el mes de concientización acerca del cáncer de mama. Sí, como bien vos dijiste, octubre es el mes rosa porque es el mes contra el cáncer de mama y es el primer cáncer que afecta en lo que es estadísticas mundiales, ¿sí? A las mujeres y es la segunda causa de muerte en general con respecto a los cánceres. Primero está el cáncer de pulmón y después viene el cáncer de mama. Así que, ¿te imaginás que en estadísticas solamente en Argentina hay entre 15.000 y 20.000 casos nuevos por año de cáncer de mama? Las cifras son realmente alarmantes. Sí, impresionantes. Y al ser un cáncer que en las primeras etapas no es indoloro, ¿no es cierto? Y recién cuando la mujer lo puede llegar a detectar ella misma en el autochequeo, ya es un cáncer en una etapa muy avanzada, es la importancia de la mamografía, ¿sí? Porque la detención precoz maximiza la efectividad del tratamiento y por ende aumenta la sobrevida y aumenta obviamente la calidad de vida de las personas que se ven afectadas por este cáncer. ¿Y por qué digo personas? Porque uno siempre relaciona el cáncer de mama con las mujeres, pero no. En realidad en su mayoría sí afecta a las mujeres, pero también hay un porcentaje de hombres que se ven afectados por este tipo de cáncer. Así que de la mano de la doctora Shiglis, que nos ha realmente comentado muchísimo acerca de esta enfermedad, creo que es una de las columnas más completas que hemos realizado, porque el tema lo amerita, porque realmente las estadísticas son alarmantes, pero también el tratamiento a lo largo de los años se ha vuelto mucho más avanzado, mucho más tolerable y la sobrevida también es mucho más importante. Por eso vamos a hablar acerca de la prevención y el tratamiento del cáncer de mama. El cáncer de mama es una enfermedad que afecta a 9 de cada 10 mujeres a partir de los 40 años hasta la menopausia, aunque se han detectado casos en mujeres menores de 30 años. Esta enfermedad afecta a las glándulas mamarias, generando células malignas que forman un nódulo o tumor que va creciendo y que luego puede realizar metástasis o ramificarse y ocupar otras zonas del cuerpo. Cabe destacar que aunque afecta mayormente a las mujeres, hay un porcentaje ínfimo de hombres a los que se les diagnostica este tipo de cáncer. El cáncer de mama es una enfermedad multisectorial, o sea, tiene muchos factores que pueden predisponer al cáncer de mama. Uno de los factores, el que está ya comprobado, es el antecedente genético. Hay familias en las cuales tienen una mutación genética, lo hemos conocido con el caso de Angelina Jolie, que hizo el boom con el estudio genético, familias que tienen una mutación genética que la predispone a tener el cáncer de mama y también está asociado al cáncer de ovario, cáncer de próstata en los hombres, con esta mutación genética. Luego están los factores ambientales. En la dieta, se considera que la dieta rica en grasas, baja en fibras, la dieta con muchas cafeínas, estimulantes, ese tipo de dietas predispone al cáncer de mama. La vida sexual de la mujer también está relacionada con el cáncer de mama, o sea, la lactancia. La lactancia es protectora frente al cáncer. Entonces, la poca cantidad de hijos, que esa lactancia sea escasa y sea a edad adulta, o sea mayor de 30 años, entonces eso hace que también sea una predisposición al cáncer de mama. Las pastillas anticonceptivas también están consideradas que podrían disponer. No hay estudios que apoyan y otros estudios que no, o sea, es una situación controversia. Pero sí se relaciona que aquellas mujeres que han consumido pastillas anticonceptivas desde edades tempranas y han prolongado su maternidad, tienen mayor predisposición a tener cáncer de mama. Pero lo que pasa es que la mayoría de los casos, cuando uno estudia a las pacientes, cuando estudian los casos, tienen varios de los factores asociados. Entonces, no podemos decir que sea uno justo, ¿ok? Y el fumar también, el cigarrillo también. Por eso el cigarrillo, el alcohol, son factores ambientales, factores socioculturales que pueden predisponer. Lo que hacen estos factores son a que la célula trate de ser oncogénica, o sea, cambia la mutación de la célula, porque el cáncer se origina a través de que una célula cambia su mutación y empieza a formarse de una forma diferente. El cáncer, cuando no es detectado tempranamente y no se trata precozmente, llega al torrente sanguíneo y desde ahí se traslada a otros órganos, creando metástasis de las células con mutación cancerígena. Todos los tipos de cáncer pueden generar metástasis, pero en particular el cáncer de mama se multiplica en la estructura ósea, cerebro y en el hígado, debido a que los senos están ubicados cercanos a las costillas y la cadena linfática de las axilas. De este dato, proviene la importancia de la prevención y un diagnóstico temprano. Vamos a hablar primero de la mujer común que no tiene antecedentes hereditarios, que en su familia no ha habido ni madres, ni abuelas, ni tías, o sea, de parte de sangre, o sea, familia sanguínea, estamos hablando no política, en su familia sanguínea no ha habido antecedentes de cáncer de mama. Esa mujer, a partir de los 40 años, se tiene que hacer un control mamográfico anual. A los 35 años, a veces se sugiere hacer una mamografía de base, para ver cómo están esas mamas. El autoexamen mamario, realizarlo todos los meses, se conviene que el autoexamen mamario sea realizado después de la menstruación, que sea realizado en la ducha, para que aumente la sensibilidad de la mano, se hace con el pulpejo, se recorre toda la mama como si fuera la hora del reloj, desde adentro hacia afuera, siempre con la axila levantada, para ver si se palpa algún nódulo. Las mujeres nos debemos mirar en el espejo, sin corpiño, o sea, sin ropa, levantar nuestros brazos, bajarlos, llevarlos para atrás, para ver si se ve alguna simetría en la mama, si una mama se levanta más que la otra con el movimiento, si hay algún cambio en la piel, si hay algún cambio en el pezón, si la contextura de la piel se pone como una naranja o sigue siendo suave, si se ve alguna manchita o algo, todo eso lo debemos hacer todos los meses. Aquella mujer que tiene antecedentes en su familia de cáncer de mama debe iniciar antes los controles de cáncer de mama. Siempre se dice, si, por ejemplo, fue la madre que tuvo cáncer de mama y fue diagnosticado a los 40 años, esa mujer debe a los 10 años, a los 10 años, 10 años antes, o sea, a los 30 años, empezar a hacer sus controles mamográficos. Tal como se explicó, el control anual para la detección del cáncer de mama consiste en una mamografía y el autochequeo. Pero existen otros métodos complementarios, como la ecografía mamaria, que se realiza cuando la mama es muy densa y tiene alta presencia de glándulas, o bien cuando hay una prótesis mamaria. La mamografía detecta lesiones que se observan con lupa, llamadas microclasificaciones, que corresponden a cánceres de un milímetro de densidad en su inicio. Hay un gran espectro de dichas lesiones, pero las asociadas al cáncer son aquellas que presentan bordes irregulares y están ubicadas en lugares específicos. Se ha visto que el cáncer de mama es un cáncer que va evolucionando relativamente a través de los años. Empieza desde una celulita que va aumentando y cuando la mujer se lo llega a palpar, ya es un cáncer mayor de 5 milímetros. O sea, ya es un cáncer que habitualmente ya lo consideramos como un cáncer avanzado, o sea, ya no es in situ. Entonces nosotros lo que tratamos de buscar es el cáncer que hace in situ, que no se ha tenido la posibilidad de migrar para producirla, para producirla, entonces así mejorar el tratamiento. Hace más de 20 años se hacían las extirpaciones de toda la glándula mamaria con también las extirpaciones de los músculos. Ya eso ya no se hace más, ya solamente se saca el tumor, o sea, se hace solo la zona del tumor donde se saca, se saca el tumor con un borde y los ganglios. Se hace lo que se llama ganglio sentinela, que se busca cuál sería el ganglio mayor, ese ganglio se busca y se saca ese ganglio y se estudia. Y ahí se ve, sí, ese ganglio sentinela dio positivo, se le hace un tratamiento ayudante con rayos o con quimio a la mujer, y si dio bien se hacen a veces unos tratamientos, se utilizan unos tratamientos de una quimio que es con pastillas, que es bien tolerable, que no se pierda el pelo, o sea, el tratamiento oncológico ha cambiado y ha evolucionado muchísimo. Hoy en día ya es un tratamiento muchísimo más fácil de llevar para la mujer, con una mejor chance de vida para ella, con una muy buena sobrevida a los 10 años, que nosotros no queremos decir que ya lo hemos curado al ganglio de mamá, pero podemos decir que hemos avanzado muchísimo en su diagnóstico y en su tratamiento. Bien, creo que la doctora ha sido realmente muy clara, sobre todo en lo que es la importancia de la detección precoz. Estamos hablando de que con una mamografía, que es un estudio que es indoloro, es un poco molesto, sí, pero realmente no causa dolor, y no es invasivo, se puede detectar un cáncer a su inicio con un milímetro de diámetro. Es algo que se tiene que ver con una lupa, mientras que si nosotros dejamos pasar el tiempo y ya llega un momento que lo podemos palpar, lo podemos tocar, estamos hablando de un cáncer de 5 milímetros y la expectativa del tratamiento es muy diferente. Entonces, es importante que todos los años las mujeres nos hagamos las mamografías y los estudios para detectar ese tipo de cáncer y además todos los meses el autochequeo. Son 5 minutitos, es un segundo en la ducha y listo, ¿no es cierto? Es un cuidado más que tenemos que realizar las mujeres. Sobre todo si hay antecedentes familiares de sangre, mamá, abuela, tía que ha tenido este tipo de cáncer o cualquier otro cáncer, nos tenemos que cuidar un poco más. Con respecto a los factores de riesgo, ahí la doctora numeró varios. Hay muchísimos mitos que las anticonceptivas, los corpiños, los desodorantes, hay muchísimos estudios, hay muchísimos mitos y desinformación con respecto a los factores de riesgo. Y la mayoría de las personas tienen varios factores, o es una suma de factores. Lo importante siempre es tener una buena dieta, alimentarse, hacer ejercicio y cuidarse con respecto a lo que son las consultas al médico y la alimentación. Y otra cosa para destacar, hay muchísimas campañas, no solamente en octubre, ¿sí? En octubre es como un mes que toma un poco más de relevancia, pero hay campañas durante todo el año. Se llegan al hospital, hacen la consulta médica y el médico les hace el pedido y van y hacen la mamografía. No tienen que esperar hasta octubre. Es importante que las mujeres nos cuidemos. Claro que sí, Maggie. Es así. Nos cuidemos, estemos informadas y si tenemos alguna duda por qué surgió algo extraño, que consultemos a nuestra doctora o doctor de cabecera. Es muy importante que no nos quedemos con eso que nos pasó, que tengo, que no tengo, hay que consultar y hay que informarse porque al conocer se puede prevenir también. Sí, por supuesto. Y como siempre decimos nosotros, ¿no es cierto? Es cuestión de sentarse con el médico y preguntarle y empezar a escuchar un poco más el cuerpo y tener en cuenta las señales. Ahí la doctora hablaba acerca de un montón de pequeños signos que nuestro cuerpo nos indica que hay algo raro. Entonces es sentarse y acudir al médico. Exactamente. Maggie, y también en este mes de octubre por supuesto Alicet, desde nuestra ciudad, está realizando 40 mamografías gratis y los turnos, atención, porque son ciertos días. Es así. Sí, efectivamente. Los turnos se dan en Eva Perón 82 y se dan el martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de octubre, la semana que viene, si mal no recuerdo. Exactamente, sí. De 14 y 30 a 16 y 30 horas. Esos tres días van a estar disponibles 40 turnos Exactamente. para mujeres mayores de 40 años que no tengan cobertura social o bien si son menores de esa edad, pero que el médico considera que es importante tener la mamografía, también con un pedido clínico, sí, con un pedido médico se va a dar el turno. Es importante participar de estas campañas, hay campañas también nacionales, provinciales, muchísimas, pero Alicet siempre está a la vanguardia en ese tema y obviamente está súper relacionado con la prevención del cáncer de mama. Así que no hay que desaprovechar esta oportunidad, recordá, tenés que sacar tu turno, son 40 mamografías gratuitas que Alicet tiene para las mujeres de nuestra ciudad, así que hay que aprovecharlo, por favor. Sí, y algo que destacaba la doctora que me parece importante, hacerse la mamografía y después sacarla, diríamos, retirarla y llevarla al médico con las anteriores, es importante el contraste entre una mamografía del año anterior y la que se realizó este año, porque ahí se ven las diferencias. Exacto, es decir, guardar anualmente todas las mamografías para ir contrastando a ver qué es lo que ocurre. Gracias Maggie, como siempre, muy completa la columna. Tenemos para el martes que viene, tema? Sí, para el martes que viene tenemos las actividades físicas para los adultos mayores. Perfecto. Ahí vamos a poner este martes pero nos pareció conveniente hablar acerca del cáncer de mama por ser este mes específico, pero para el martes que viene las actividades deportivas para los adultos mayores. Perfecto, igual Maggie se queda con nosotros, me va a acompañar hasta el final del noticiero, ¿es así? Muy bien. Dos mujeres al manto del noticiero hoy. Por Dios. Vamos a las quinielas, antes de hacer la pausa, sí, vamos a las quinielas del día de hoy. Primer sorteo del día Nacional 7.441, Provincia 5.282 y en Córdoba 2.292. Bien, la matutina en Nacional 0.256, Provincia 9.039 y en Córdoba 6.515. Vespertina Nacional 7.953, Provincia 5.790 y en Córdoba 5.294. Hacemos la segunda pausa, Maggie se queda con nosotros, quédese porque hay mucha más información todavía. La matutina en Baltimorelande, es imposible saber lo que pasa de ella y en Córdoba 5. de la vida Si se supiera igual sería muy difícil de explicar Es evidente que el paso del tiempo es irreversible Y si vida El verano se siente y se vive con Turismo Morteros Mar, sierras y felicidad Todos los domingos de enero y febrero vamos a Mar del Plata El 10 de febrero pasamos el día en Alta Gracia, visitando la gruta de la Virgen de Lourdes, el día de los enamorados, lo disfrutamos en Mina Clavero y en Carlos Paz, siempre la pasamos genial Sentí el verano, divilo con Turismo Morteros 03562 422 470 3564 56 9048 El 10 de febrero pasamos el día de la 15 de diciembre en Devoto sorteo final de la gran promoción regional 8 millones en premios en efectivo 15 autos 0 kilómetro un camión 3 departamentos y el show de Axel sentir que se dice amor ser la gran promoción regional es irresistible asociate con tiro federal morteros consultas al 03562 403055 y 402436 o con nuestros promotores de venta, con la gran promoción y tiro federal vas a ganar ya sabes todo lo que necesitas para construir en un solo lugar, cementos cales, áridos hierros, ladrillos viguetas todas las líneas de agua gas y cloacas IPS con 50 años de garantía todo en terminaciones cerámicos porcelanatos griferías FB vanitoris lavatorios bachas inodoros bidets tenemos todos los planes de financiación disponibles tarjetas locales y todas las nacionales planes ahora 12 y 18 con corralón morteros SRL construí y ganá RIVAROSA Sociedad Anónima único representante Michelin te garantiza en morteros los mejores precios de la zona en neumáticos de auto y camioneta balanceo computarizado y control de llantas colocación sin cargo en la compra de tus neumáticos con la última tecnología en montaje personal comprometido en el cuidado y atención de tu auto nos capacitamos continuamente para brindarte el mejor asesoramiento en cuanto a neumáticos y diseños según el uso que le des a tu vehículo RIVAROSA Sociedad Anónima vení a consultarnos personalmente en Boulevard Presidente Perón 800 teléfono 03562 424 200 morteros RIVAROSA Sociedad Anónima el mejor precio y asesoramiento garantizado te esperamos RIVAROSA Sociedad Anónima RIVAROSA Sociedad Anónima Fee RIVAROSA en vuще' Llei de la casa y asesoramiento y asesoramiento y asesoramiento y asesoramiento en un montón de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Encontranos como Agronorte y viví la experiencia Yondir. Consulte a promotores autorizados o al teléfono 40-44-55. Sueño Celeste de Mutual, 9 de Julio de Morteros. Es más y le da más. Siempre más. Karina Ferrante, estilista unisex. Peinados, extensiones, nutrición, reflejos. Turnos al 15-50-81-32. La Valle 583, Morteros. Último bloque de este noticiero. Acompañada con Magui, nos despedimos. Ya están los muchachos del Polideportivo preparados. Ya ingresó el productor, ya están acomodando todo. Así que se viene el deporte, Magui. El deporte y con todo. Realmente muchísimas novedades. Sí, mucho material para esta noche. Así que luego del noticiero están aquí los chicos con el Polideportivo. Vamos a presentar el tiempo, ¿le parece? Vamos a ver cómo va a estar esto que queda de la semana. Claro que sí. Va a llover, no va a llover. Vamos a ver. Bien, mañana miércoles, atención, cielo algo nublado, una mínima de 14 grados y una máxima de 24. Bien, para el jueves, cielo algo nublado con lluvias, sí, una mínima de 12 grados y una máxima de 18. Y para el día viernes, tormentitas por allí, miren lo que es, una mínima de 10 grados y una máxima de 20. Descenso de temperatura, pero con algo de lluvias y tormentas. Bien, mucho material ha quedado. Mañana seguramente estaremos con todo lo que ha ocurrido en el encuentro de coros. También con lo que se viene del Centro Cultural. Hay actividades para el día viernes, pero mañana se las vamos a estar contando. Sí, se va a hacer el festejo por el Día de la Diversidad. Perfecto, así que todas las actividades mañana las va a tener aquí. Gracias Maggie por acompañarnos. No, ha sido un gusto. Nos encontramos mañana como siempre a las 20 horas con toda la información. Joaquín, mañana creo que ya va a estar aquí, así que volvemos a ser la dupla hombre y mujer. Muy bien, eso es genial. Joaquín, aquí mañana, te lo pedimos. Chao, buenas noches, que lo pasen lindo. Quédese, que llegue el deporte. Gracias por estar. Te veía en la calle, no podía evitar que el silencio se adueñara. Me quedaba sin hablar y ahora sé que no sos mía. La culpa la tuve yo. Si quieres podés marcharte, solo te pido un favor. Si aún te queda algo de amor dentro de tu corazón. No me mires a los ojos que me muero. Yo me muero de dolor. Y todo eso que sentía, esa tarde que te vi. Ahora no tiene sentido, fue un mal sueño para mí. Y al pensar en tu mirada, ya no puedo sonreír. Si quieres podés marcharte, solo te quiero decir. Si aún te queda algo de amor dentro de tu corazón. No me mires a los ojos que me muero. Yo me muero de dolor. Hácelo por mí. Hácelo por mí. Hácelo por mí.